Juego temprano que puede responder al daño, pero sí va a tener que estar bastante pendiente ese Olaf en ese carril. Última selección para Kiefer, entonces ni la pensaron, la Zoe. ¿Qué te parece? Todos los juegos en una canasta para el equipo de All Night, solamente tienen juego temprano, no les importa, minuto 30 para adelante. Van a salir y van a querer ganar este juego de inmediatamente, van a presionar todas las líneas en este juego. Bueno, quizás el carril central sí por ahí Furious. La partida va a ser uno de las montañas, vamos descartando entonces esa alma, pero lo que no vamos a descartar es la acción al principio del juego a nivel. Uno, destello de Bambu, la conectan con Grel, le forzan al destello también, queda con 200 de vida, ignición por encima o por Dion. He quedado ciega y nos ve romance ahí, se va a acercar Wadis, Paula, muy complicado. Lo que va a pasar es que la Leona se tanqueó toda la oleada, entonces está en una posición muy incómoda, el equipo de All Night va a perder probablemente una oleada entera de oro. Ojo que se están moviendo los soportes, va a terminar llegando Wadis primero, un castigo ahí para asegurar Buggy entonces, que está un poquito complicado, pero viene llegando Toplop, también viene llegando este Paula con el jex de Estello. Buggy que lo va a intentar hasta el final, tiene 200 de vida, pero no, 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 lo van a dejar hasta acá. Bueno, bastante agresivo que se pone en la calavera. Por el último equipo que va a estar participando en el Pentágono, entre Exten y R7. Cuidado acá porque se viene llamado el dios de la forja por parte de Jauni para salvarse de la iniciación de Ruin. Le responde con mucho daño de Estello por parte de Ruin y pa' la casa nomás. ¿Cómo está el día, Jauni? Pues soleado. Esto aquí se traslada a todo el nivel 1, ese asesinato que se llevó Ruin nivel 1 es el que hace la diferencia en esta pelea. ¿Qué pasa acá? Me parece que comienza la visión y la pelea por el heraldo de la grieta, un castigo ahí perfecto para regenerarse. Se va a lanzar Toplop con Estello y con una luz perfecta termina por llevarse el asesinato de Grey. Por otro lado, los detalles, Relic, siempre decimos los detalles. Y ahora el detalle que estamos viendo es que Furious por fin, minuto casi 10 de la partida, comienza el primer objetivo orgánico. Este dragón de las montañas entonces que nos va a dar un poquito de luz a seguir descartando el alma o la grieta elemental. ¿Sabe esto? Vemos bengalas de color azul en el dragón, sabemos que All Night se da cuenta de esto, pero no le va a dar tiempo de responder. Me pregunto si Grelva, la gente, hay tantos sentinelas que todos saben que tú sabes que estás ahí. Y también sabemos que acaban de iniciar con el llamado de Dios de la Forja y también una llamarada solar que no deja hacer absolutamente nada. Ruín, que era la fuente del caballero. Responde muy bien posicionado Panky con su definitiva, pero no logra matar a nadie. Cuidado con Puggy y Erick, que quedan ahí solitos en la jungla enemiga. Vénganse para acá, Estello Ferro Mancia, se acabó, se acabó, no más le alcanza a decir Grel. Y cuidado acá con Puggy que logra correr con ese pequeño Bambi, pero no va a poder salvar este dragón de los océanos. ¡Qué buena iniciación de Furious! Lastimosamente eso fue lo único bueno que hicieron en esta pelea porque se terminaron dividiendo. Se nota que hubo mucha descoordinación, falta de comunicación. El equipo de All Night termina llevándose dos asesinatos a cambio de uno. ¿Te van a llevar el dragón? No, sí, sí. De hecho, va a pasar a ser tres asesinatos, ¿no, saludos? Pero lo persiguieron hasta el final, mira, cadena de control de Mato. Así por fin Panky que puede llevarse su primer asesinato. Sí, fue muy bueno, es muy complicado ejecutar esta composición. Llamado al dios de la forja de Jauni para iniciarle a Ruin. Cuidado porque por el otro lado le forzan el reloj de arena de Sonia a este buggy que estaba mal posicionado. Salta a Erry para meter daño. Por el otro lado un Panky que puede utilizar su llamado a Senna para dejar fuera de combate a Toplo. Un reloj un tanto complicado, Erry que lo va a seguir hasta el final. Jauni que se queda al medio de la pelea, utiliza su reloj para poder sobrevivir unos segundos más. Mientras tanto Panky se puede llevar a Erry. También puede hacerlo Toplo. Por un lado una batalla donde están todos mezclados, todos con muy poca vida. Aquí podría pasar lo que sea. Rell se esconde, pero Rellic, a mí me va a dar un infarto en estos momentos. Rellic, y el objetivo se lo va a terminar llevando Furious. La verdad, todo bien para Furious en esta pelea. Como decía, el equipo de Ollens necesita o desgastar o buscar ventaja numérica. No consiguió ninguna de las dos y termina perdiendo. Necesita jugar más inteligente el equipo de Ollens. Cuidado acá porque Grell quería intentar robarlo, no va a poder. No hay maná por parte de Baula, se va a tener que sacrificar nomás. Se lo termina por llevar Grell y por el otro lado queda muy mal parado. Jauni se lleva la vida. De los dos mejores equipos que tenemos en la región, fácilmente podrían llegar ambos. A la final no sería una sorpresa. Ojo acá que hay un llamado al señor de la Forza por Jauni, pero no va a pasar a mayores. Pero no sé por qué, hubo una descarga eléctrica que dejó muy tocados a Buggy a Toplop. Quizás se ponía en un momento difícil para iniciar. Ahora, bueno, puede agarrar a uno, pero no pueden descargar eléctrica. Entonces, que dejan la mitad de la vida a Toplop. Jauni no puede volver a base. La presión de Ollens se viene por el carril central. Vemos unas bengalas avisando de que Buggy está ahí solito. Grell lo va a perseguir hasta el final. Uy, pero no, le respondieron por el otro lado. Furious se acabó, no va, le dice Erri. Un asesinato va a estar en el acarreador de la calavera. Cuidado con Buggy que está dando cara. Responde con mucho daño. Ay, ay, atinó. Atinó esa semilla. Ahí está. Van a encontrar el momento preciso para iniciar la calavera. El error de Ollens, de posicionamiento. Teleportación por parte de Jauni para llegar a acompañar a su equipo. Y me parece que aquí la calavera va a poder sacar la presión. Y también la bonificación del dragón infernal. Si se meere ruin, se muere el motor, básicamente, del equipo de Ollens en este juego. Es el que tiene toda la ventaja. Por eso el equipo aguanta lo suficiente. Pero bueno, se arma otra vez el aram en el carril central. Y me parece que Ragnarok, entonces, por favor, parte de Gremt. También Rubín, que se ve mal posicionado. Brote mortal y Pancake, que está en una racha de asesinatos. Paje en el telón nomás. Un asesinato doble por parte de Toplox, que responde muy bien a esta agresividad. Kiefer queda muy mal parado. No le dan el tiempo para que Pancake meta daño. Tampoco se fueron deleteadísimos los caballeros y furios que encuentran la oportunidad de no seguir la batalla. ¿Para qué vamos a seguir peleando si podemos sacar la máxima bonificación de la grieta, el varón a short? El equipo de All Night no encuentra la manera de aprovechar toda la ventaja que le dio a este carrilero superior. Dame la container. Que se acaba de ir para su casa con su cuarta muerte del juego. Toda la ventaja, muchísimo oro, está fuera de control. Y en realidad, Furios lo tenía todo calculado con esta composición. Con muchísimo control de masas. Rui no ha encontrado las ventanas. All Night no ha encontrado la mano. Si los 10 campeones siguen vivos, van a tener una ventaja real. Uy no, Grel, Grel, lo deletearon. Le desinstalaron el juego. Tiene que reposicionarse, Erick. Y no va a poder tapar con el daño de Kiefer. Vamos a ver si pueden responder. Es un llamado del Dios de la Forja que no logra conectar con Kiefer. Se tiene que devolver. Y cuidado con Toplox, que entró. Se malposiciona y le va a responder de alguna manera. No, no, mentira. Al que le respondieron fue con mucho control de masa. A Pancake. Va a irse muy tocada la calavera. Rui que está uno contra cuatro. Se pone la 10, se pone la 10. Vamos a ver. Tiene muy poca vida. No se han dado cuenta que viene la teleportación de Kiefer. Que viene corriendo, señores. Rui que puede llevarse la vida de Baula. Buggy, un tanto complicado. Va a lograr correr. Se van a salvar. Viene la teleportación de Jaunipur, si acaso. Pero me parece que esto va a quedar hasta acá. O... Se viene el alma. Demasiado importante. Sí, es alma. Es alma. Y se lo va a terminar quedando el equipo de Furious. Porque llega muy tarde la teleportación. No fue la mejor pelea de Furious. Y aquí Rui se lleva mil de oro. Sí, mil de oro matando a ese Toplox. Bueno, Toplox se murió. Regaló ese oro por llevarse también un alma. Jaunipur, complicado. Uno contra dos no va a poder. No tiene daño definitivamente. Hizo un asesinato doble. Para Rui, pero no... Pueden ganar. Vamos a ver si logran encontrar oportunidades creativas. Y ojo con Furious, que está intentando defender. No me parece tan inteligente eso. A ver, mira. La torre está bajando muy rápidamente. Van a iniciar. Empujan a... No, no, no. Espérate. Espérate. Buggy sale corriendo. Deja a su compañero solo. Véanla ustedes cómo se salvan. Pero Rui con Paula lo hace muy bien. Mira lo que está pegando ese Rui. Se posiciona perfecto. Un salto por aquí. Se acabó. Le dice salto por allá de vuelta. Van a gastar todo su oro. Y van a intentar controlar ese objetivo. Ojito con Rui, que está un poco mal posicionado. Llamadas en él. Le tiraron el destello. Lace romance. Véngase para acá. Pero estaba también ahí la calavera para ayudar a su compañero. Obviamente lo dejan caitear. Puede llevarse un asesinato. Rui también lo hace Toplox. Ahora sí que queda complicado All Nights. Porque solamente cuentan con Ruin, Kiefer y Pancake. No hay nadie que los defienda. Una jugada muy agresiva. No tenían visión. Y obviamente la calavera está castigando estos errores muy, muy brutalmente. Bugui no tiene definitiva, pero tiene su sonyas. Quizás por esto tienen confianza para intentar terminar esta partida. Recordemos que tienen el alma infernal que les va a dar muchísimo daño. ¿Se viene la última jugada de la partida? Podría ser. A ver, Jauni que lanza su llamado del dios de la forja. Botan la primera torreta. Botan la segunda. Y con esto se hunden los sueños. Los sueños de All Nights de seguir subiendo en la tabla. Con esto Furious asegura su supremacía en el primer lugar. Y tenemos victoria para la calavera. Y tenemos el líder.